Buenos días, amores. ¿Cómo ustedes están? Buenos días, baby. Miren cómo está el mar hoy, amores míos. Miren el color que tiene allí. Está haciendo un aire súper, súper, súper fuerte. Pero hemos venido a volar cometas. Ahora se los enseño. Espero que se encuentren ustedes también muy bien, amores míos. Ahora les contaré cómo estamos nosotras, que estamos enfermitos de salud. Hemos llevado, amores, unos días súper, súper malitos, con gripa y constipación, sobre todo la Sammy, pobrecita. Justamente, justamente el día que fuimos a la montaña, que regresamos, comenzó así. Pero es normal porque el clima aquí está demasiado loco. Está que hace sol, está que se nubla, está que hace frío. Entonces, claro, ella, como es de sangre caliente, pues siempre tiene calor. Y se pone sus camisitas manga corta, pero después se nota que está resfriada, ¿no? Entonces lo que hicimos fue que nada, no me gusta ir a la farmacia porque siempre nos mandan lo mismo. Entonces fuimos a una para farmacia, que es lo mismo, pero que venden productos más naturales y más orgánicos. Y le compré unos medicamentos, sobre todo con té de tomillo, que me dijeron que era muy buena esta infusión para que se le pudiera abrir más la nariz y poder respirar. Otro medicamento que sabe malísimo, que me está costando mucho trabajo para que se lo beba porque a ella de por sí no le gusta tomar medicamento, que es una de las cosas por las que jamás quisiera que se me enfermara. Pero desgraciadamente es una niña que es muy delicada, tiene el sistema inmunológico muy débil. Y el spray de agua de mar para destupir la naricita. También de todas maneras fuimos con el pediatra porque me gustaría que le hicieran un examen de un test de alergia. No vaya a ser que le tenga alergia a algo y yo no sé a qué, porque no es muy normal. ¡Wow! ¡Qué chulo! No es muy normal que ella siempre se me esté enfermando de estar constipada. A lo mejor es una alergia, no lo sé. Este año ha sido terrible en cuanto a las constipaciones. Mira, si ella dejó y todo el abrigo por allí. El tuyo papi ahora. Y entonces nada amores, estamos en esa, estamos en esa faena. Pero bueno, ahora les enseño para que ustedes vean cómo tiene la naricita pobrecita. Ella se le está mejorando bastante, pero llevo unos días bastante malita. A ver, en fecha de las tías cómo tiene la naricita. ¡Hola! Miren cómo está pobrecita, mi cosita hermosa. ¿Verdad que el medicamento te gusta mucho? El medicamento, vaya, le encanta. Y aprovechamos para venir hoy, porque yo creo que también es muy bueno que ella coja un poco de oxígeno y respire un poco de oxígeno, aunque esté constipada, pero también que coja un poquito de sol. Y aprovechando que estamos en vacaciones y habíamos planeado muchísimas cosas para hacer con ellos, pero estando así, es que no puede hacer mucho. Pero eso sí le he dicho nada al mar, nada de mojarse los pies, nada de esas cosas, porque no podemos emplorar. Y como habíamos comprado las cometas, ahí está. Como habíamos comprado las cometas, entonces hemos dicho, vamos a aprovechar que hace un poco de sol y hace un poco de viente para que entonces ellas lo prueben. Papi, ahora vamos a preparar la tuya, ¿vale? Vamos. Aquí está jugando con el de Sammy, porque el de él se le ha ido hacia allá. Mirenlo al otro. Mirenlo al otro. Mirenlo al otro. Sí, pero ya te compráremos otro entonces. Está revuelto, revuelto, revuelto. Papi, ¿qué estás haciendo aquí? Papi, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, estoy en la buena coca, ¿verdad? Sí, hay agua, ¿no? Sí, hay agua, no, coca cola. Papi, ¿cómo se siente volando el cometa? Me siento feliz por lo que me extrañé a todos. Así que tienes una felicidad como inmediata. Sí. Es como si tú me hubieras conexión con lo que estás volando. ¿Pero es por lo que estás volando o por lo que estás mirando? Por lo que estás mirando. ¿Te gusta lo de él? Es como un espectáculo de un pulpo. Guau, qué chulo. Estuvimos jugando un poquito a la pelota, pero Bichita se cansó. Yo solo he venido aquí para que me lo abran la coca cola. Vente. ¿La brisa? Sí, mira, qué perfecto. Qué perfecto. Nene, ¿cómo vas? Con el cometa. Papi, ¿estás atacado ahí? Algo mío, ¿qué va a estar? Está bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguramente. Y hablando, amores, sobre el video último que puse también sobre la foto de los niños. Hubieron algunos comentarios sobre haciendo referencia al mal de ojos que no pusiera la foto de los niños cuando eran pequeños. Pues nada, en el video que no los enseñara. Me refiero por dónde va el tema del mal de ojos. Ya que debido hubo un incidente en un video de otra persona youtuber con lo mismo. Pero, yo sobre todo, nosotros los cubanos, algunos, sin generalizar, sí creemos en el mal de ojos. O sea, habrá muchas cubanas aquí y muchos cubanos también que seguramente me lo dirán igual. Creemos mucho en el mal de ojos, pero no en el mal de ojos cibernético. Hasta ahora en el mal de ojos cibernético, no, sí, en el mal de ojos presencial, porque justamente yo cuando era niña y adolescente sufrí mucho mal de ojos por tus vecinas también de mi barrio. Porque precisamente el mal de ojos no es que esa persona te desee el mal o que quiera verte mal, sino que te hace un halago. Qué bonita estás, qué gordita estás y te provoca eso. Yo mostré las fotos porque, primeramente, porque les pedí el permiso a ellos. Inclusive, había ciertas fotos que la niña me dijo, no, mamá, esas no las muestras. Porque según ella había quedado un poquito más fea, que no era el caso, pero bueno. Pero siempre con el permiso de ellos. También, cuando yo no quiero exponer mucho a los niños, es porque no quiero que sean el foco del video. Y también, sobre todo, por las críticas o las maldades cibernéticas que hay, ustedes saben. También, entonces, siempre intento alejarlos un poco de eso y en situaciones que no sean las más debidas. ¿Por qué por las críticas? Porque, chicos. ¿Por qué por las críticas? Porque hay personas que, aunque los niños deberían de ser las últimas personas en ser criticadas, porque a fin y al cuenta son niños. Nunca deberíamos criticar a un niño por su físico o por su forma de ser. Y, mayormente, podemos decir que a un niño cierto comportamiento está mal, pero tampoco en forma de crítica, sino más bien un consejo, digamos, constructivo. Pero no por el tema del mal de ojo ni nada de esas cosas. Yo creo, sobre todo, en las malas energías, que son las únicas que se pueden traspasar más allá, aunque la persona esté a distancia. En eso sí creo, pero sin fanatismo y sin obsesiones. Porque en cuestión de enfermedades, en cuestión de adelgazar, en cuestión de cualquier situación, pues es normal. Porque somos humanos, somos personas y porque, mira, nos tienen que pasar las cosas. Sí o sí. Pero no se preocupen, que yo puse las fotos, pero no pasa absolutamente nada. Yo sé que ustedes no le van a desear a un niño. Pueden criticar, pero no creo, no creo hasta el punto de maldad que una persona pueda desear que un niño se enferme, que un niño fallezca o que le pase algo malo. Tiene que ser una persona extremadamente podrida en su interior y hasta ahí que existe de todo. Pero bueno, pero yo no tengo ningún problema. Además, pienso que el aviazica es bonito y que fue bonito poder compartir con ustedes algunas que estaban pidiendo verlos de ese pequeño. Y es bonito compartir con ustedes cuando eran pequeños. Como así es bonito también poder responderle a ustedes ciertas preguntas, ciertas inquietudes y ciertas curiosidades que tienen, pues tampoco le veo absolutamente nada de malo. Porque somos una comunidad y porque sé que ustedes pueden preguntarse mil cosas y yo debo de respondérselas también. No quiero absolutamente nada de malo. Cuando me dijeron, porfa, hice, enséñame las fotitos de los niños, no sé cómo eran de pequeños. Yo dije, por supuesto, no tengo ningún problema en eso. Además, sé porque no van a desear nada malo a ninguno de mis hijos ni a ningún otro niño del mundo. O sea, tenemos personas criticonas, tenemos personas que suelen escribirte comentarios negativos, pero no creo que lleguen hasta tanto. Hasta este punto no creo que haya nadie aquí con nosotros en nuestra unión que sea así. Y que se los enseño de vez en cuando también, así con su preadolescencia y demás, tampoco me parece nada malo. Bueno, mientras que no sean situaciones y circunstancias un poco más allá, porque sé que es bonito que ustedes también quieren verlos, ¿no? Quieren saber cómo están, quieren verlos en cierto momento. Igualmente siempre tengo que dar gracias porque me he respetado cuando la niña no ha querido hablar, cuando la niña no esto. Porque ustedes saben de que ella es así y la conocieron a ella. No es que haya tenido un cambio de que, uff, ahora yo no quiero hablar, ¿no? Saben que siempre ha sido así. Y sé que nunca me han dicho en plan nada de, ay, ¿por qué no los enseña? ¿Por qué no los pone? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Siempre he respetado cada momento el que yo haya creído adecuado y el que sobre todo ellos hayan creído que es el momento ideal, pues, para conversar con ustedes y mostrárselo en algunos momentos determinados. Pero siempre que ellos quieran salir, ellos saben que el canal es de todos y que van a estar ahí. La niña cada vez que siempre quiera hablar, siempre que quiera salir, ella sabe que está abierto y todo para hablar con ustedes, para enseñarle cualquier cosa a ustedes. Y no tengo ningún miedo de que pueda existir un mal de ojo ni nada de eso. Así que las personas que me lo han comentado, le doy las gracias porque a lo mejor no sé si fue por ironía o fue por, no sé, o quizás me lo dijeron en plan de burla por lo otro que sucedió, pero que no se preocupen que no, que yo en eso no creo, pero presencial. Por eso a veces en Cuba decimos, cuando celebran a un niño o celebran a una persona, le decimos, métete el ojo en el culito, algo así decimos, ¿no? Pero nada más. Y otra cosa que les quería comentar antes de que se me olvidara, a ver qué era, porque ustedes saben que a mí se me olvida completamente todo. Ay, se me ha olvidado, si me acuerdo, se los diré, porque ahora se me olvidó. Ustedes saben que Isabel es muy loca y todo, se lo olvidan. Nos vamos ahora, amores, porque hace mucho viento, hace mucho aire y no queremos estar mucho tiempo con la niña, ¿sí? Para que no se, no es peor, entonces vamos a ver si vamos al parqueacita o ya nos vamos directo a casa. ¿Ustedes vieron cómo ha cambiado el tiempo? Justamente, han visto, hemos venido con sol y ya, miren, todo nublado. Pues así llevamos días nosotros. Cuidado, Abre, cariño. Gracias. Gracias. Sí, ha sido interesante. A Samy le gusta darle duro, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Mami acordándose de sus viejos tiempos, porque la mami daba un casino, un salseo. Mami acordándose de sus viejos tiempos, pero no, 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 no. ¡Mami acordamos! Mami acordándose de sus viejos tiempos, que la mami es así, sí, 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 sí. No, 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 I mean. Todavía la Mercy mueve esa cintura Para que no digan que hay no hay material Ahí todavía hay Para dar, regalar y enseguida Mami, ¿te acuerdas de esa época tuya? Ay, había una cosa en Trinidad, ¿cómo era? ¿Estaba la década? La Casa de la Música, la Record La Casa de la Cultura ¿Te acuerdas? Que hacían un montón de cosas Eso de chachachá, de danzón Y todo eso Ay, qué recuerdo aquello La Nani era la primera que estaba metida En todos esos lugares, dándolo todo Pero esas canciones tenían doble sentido Porque he escuchado una que estaba diciendo Negra, dame tu mamey colorado Que quiero hacer un batido Esa era de mamey colorado Pero, ¿cómo que negra, dame tu mamey colorado Que quiero hacer un batido? Ay Y la mamey decía Que en aquellos tiempos usaban unos vestidos ¿Cómo era la historia, mamey? Bueno, cuando fue los Nosotros poníamos los vestidos En el liceo Me dice que era el Fénis Decía el Fénis que en el liceo Y en Ay, caramba En el danzón Nosotros usábamos un vestido Archo Vaporoso Me poníamos un arco vestido Y me vestido Y entonces el hombre Ay, cachita, por Dios No me dejé Se morir Ay Yo estaba el hombre pegado Se la moja y se No me dejé Mami, pero de qué manera se levantaron Ese faldón grande Porque acá tú te lo dejaron Para hacer esto más o menos Claro, porque cómo se levantan el faldón Y cómo era eso No, 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 no No, no, no El hombre la aportan ¿Eh, papi? Sí La vida A ver, aquí, aquí, aquí A ver, aquí, aquí A ver, aquí, aquí Ay, ahora entiendo Yo pensaba que tenía Alguna aventura Agua con la falda Qué rollo Y todavía dicen Que esta generación Está perdida No, esa mamá Pero pero Está mal el centro Ya Una feliz familia Y sabía mucha gente Ay, pues, tú sabes quién sale en Baleján La hija de Cachita Cachita Señores, señores No es fácil Ya, claro Papi, esos tiempos eran otros Eran otros No eran buenos ni peores Eran otros Eran otros Eran tiempos como que más disimuladores Eran diferentes Claro Aquí estamos como más abiertos En la hija de los embarazados Eran muchos Entonces como mi mamá Sabía De tantos remedios Y tantas cosas Porque hubo un remedio Que era abortivo Era la Ay, qué señor Qué señor De Qué cosa que borra La cita De la mejilla Lo que pasa Sí, tú dijiste El El Es ué ¿Qué es lo abortivo? Ay Tú me dijiste Sí Amor, vale Vamos a tomarnos el medicamento Mire, amores Le quería enseñar A ver Esto no Este Es el té Que les he comentado Que le estaba dando El té de tomillo Que dicen que era Bueno Es súper Súper Natural Y también Le estoy dando Estos sobrecitos Poporruco Hermoso Precioso Este medicamento No te dejamos solo Mi amor Este medicamentito Trae Absolutamente De todo Tiene vitamina C Tiene propóleo Tiene muchas cosas Es una dosis Bueno, vamos a decir Que la dosis diaria Le puedes dar uno Le puedes dar dos sobrecitos Y esto para ella Es terrible Es que está muy malo Muy malo Huele No huele mal tampoco Pero sabe para tarde Y más porque tiene unos grumitos Que me dan ganas de vomitar Pero te encuentras mejor con eso, ¿verdad? He encontrado alivio con esto ¿Sí? Se me ha ayudado Pero está muy malo Ya Pero tienes que tomártelo Porque no queda de otra Entonces vamos a preparárselo ahora Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Sé cuando me apagó la luz Sé que se puso De todo Otra vez Ay, te muestro No Bonjour M frustra Por